Les voy a enseñar una pequeña técnica de hinchar estos textos en el blanco para que el negro simplemente recorte las figuras y lo deje exactamente como lo estamos viendo. Para esto siempre recomiendo, por supuesto, activar el Overprint Preview en todos tus programas para que realmente se vea cómo está tu elemento. Entonces, ahorita vamos a revisar de nuevo los porcentajes que tenemos en este empaque sobre la plasta negra y aquí esto lo vamos a tener aquí y vemos que está negro al 100%. Entonces, bueno, si seguimos la recomendación de nuestro otro video, vamos a querer asignar una mezcla compuesta de negro que no exceda un máximo de tinta y estos porcentajes además están puestos aquí en el centro de la figura. Aquí se tomó el trazo de suaje para además hacerle rebases a través de un stroke. No es mala idea. Entonces, aquí el stroke. También le vamos a poner los mismos porcentajes de un negro compuesto balanceado y que no exceden además un 220% de tinta. Bueno, el punto es que ya tenemos aquí un muy buen negro, pero ¿qué pasa de nuevo con nuestros textos en blanco? Entonces, sí pueden sufrir en una falla de registro de que se asome el cian, el magente, etcétera, y no se va a ver limpio y sobre todo en copia o en texto tan, tan pequeño. Entonces, ¿cómo preparamos este archivo? Aquí lo primero que voy a hacer es duplicar este leyer, que además le podemos poner negro, vamos a decir, negro. Negro y también es muy importante que sea un negro overprint, te lo vamos a decir, a indicar. Y este diseño, vamos a cambiar aquí el nombre para que se identifique para todos, cian, magente y amarillo. Entonces, vamos a preparar esto. Entonces, concentrémonos primero en este primer negro. Este primer negro, porque queremos la mezcla que habíamos platicado, quiero que ese negro que pasa encima simplemente sea un negro para recortar. Por supuesto, lo estoy haciendo para el stroke y para el relleno. Este es un primer negro que va a funcionar así. Aquí en Slayers, déjenme apagar este. Y si tengo mi overprint preview, voy a ver que este elemento, vamos a volverlo a cambiar, solo sea negro. Y sabemos que un negro, como me lo está simulando además en la pantalla Illustrator, se va a ver así como un negro sucio, grisáceo. Pero este es el negro que vamos a dejar. Ya dejé el primer negro que va a ser el que va a cerrar la impresión por el lado, digamos, hasta arriba de la impresión. Si la vamos en capas, donde está el negro, después cian, magente y amarillo. Este, hasta lo puedo bloquear, lo voy a apagar y voy a ver mi segundo, mi segundo layer con el arte. Este, sin embargo, sabemos que este elemento no lo queremos en negro. Esto, o sea, perdón, no le queremos dar el negro porque ya está del otro lado. Entonces, este sí va a tener el cian, magente y amarillo que habíamos conservado y platicado para que esté un negro compuesto y que no rebase ese máximo de tinta y sea un negro sólido en cualquier condición de impresión. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer en este? Este, esta plasta, que ya está definida, la voy aquí a bloquear. Ese elemento lo voy a dejar bloqueado. Y voy a seleccionar todos mis elementos. Aquí vamos a seleccionar todo. Y están todos mis textos y todos los elementos que además veo que están en blanco. Por supuesto, voy a seleccionar estos. Y estos que están en estos elementos en blanco, todo lo que sea, de hecho, vamos a hacerlo al revés. Voy a seleccionar con Select, Same, Fill and Stroke, Color. Todo lo que esté los elementos en blanco. Estos son los que vamos a hinchar. ¿Cómo los vamos a hinchar? Poniéndoles un stroke. Aquí claramente se ve que estaban rellenos de un color blanco. Y lo vamos a poner con un stroke. ¿Y de cuánto le vamos a poner un stroke? La regla de los hinchados habla de media línea de impresión. Media línea de impresión habla, y esto es un tema que puede extenderse más, pero si imprimimos a 150 líneas, es un medio ciento cincuentavo. O si es 200 líneas, es un medio de un doscientavo. Pero ya traducido en puntos, vamos a hablar de punto 25 puntos, que son las unidades. Y vemos que aquí todos estos elementos se han hinchado. Aquí están en selección de nuevo. Y aquí le vamos a poner punto 25. Ahora, muy importante esta indicación. Queremos ponerla de el centro hacia afuera. De los elementos. Y deberían de verse ya hinchados. O digamos los textos más gruesos. ¿Qué sucede? Que si yo en este momento le pongo en mis layers ahora el negro encima. Y a este ya lo va a recortar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, nuestros textos blancos los vamos a hinchar. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos, vamos a apagar nuestro layer de la tinta negra que va a caer encima. Y vamos a ver nuestro layer donde vamos a cambiar estos porcentajes. Aquí está la base de la caja. Ahora, si vemos aquí nuestra información de los porcentajes, le vamos a dejar el cian, magenta y amarillo, pero sin negro. Porque ese quedó en el otro layer. Aquí está para el outline, se hizo el rebase. Y aquí lo vamos a hacer para la parte interior. Y queda de esta forma. Ahora, el siguiente paso en este layer de cian, magenta y amarillo, es que vamos a hinchar los textos. Entonces, todos los elementos que tengamos blancos, voy a hacer aquí una selección que tenga el mismo relleno blanco. Y aquí están todos estos elementos. Vemos que está el elemento blanco. Los vamos a hinchar. ¿Cómo? A través de un stroke. Y este stroke significa que los vamos a pintar en blanco. y con un espesor. Y vamos a ver aquí, este espesor no va a ser de un punto. La regla en general es media línea de impresión, que para una impresión de 150 líneas sería punto 25 de punto. Entonces, y lo vamos a hacer del centro hacia el exterior. O sea, no creo que el hinchado sea solo de los borcitos hacia adentro o hacia afuera. Entonces, en este momento, si ya se ve en la pantalla, todos estos textos han quedado como engrosados. Que significa que van a estar adentro de la plasta negra en el momento en que caiga encima. Y aquí vemos como el negro, hasta que estoy prendiendo este layer, queda finalmente recortando perfectamente todos los textos. Y si vemos, por supuesto, cómo queda la composición en una separación de color, que yo invito mucho a que se use este separation preview, el preview de las separaciones. Vemos que si quito el negro, aquí está mi composición de... Bueno, aquí estoy viendo el negro. Apago el negro. Y déjenme ver aquí que tengamos. También visible. Mi diseño. El cian, magenta, amarillo. Y finalmente el negro. Claro, muy importante a la plasta del negro. Déjenme ir aquí a nuestro layer. Esta plasta del negro tiene que ser Overprint. Vamos a marcar esto en estas opciones. Overprint fill. Y no solo el fill, sino también el stroke. Y con esto, si me voy a mi separation preview, mi tapo negro, sé que tengo aquí mi amarillo, mi imagen inicial, cian, con los textos hinchados, y mi negro, que recorta, que si lo pongo negro suelto, nada más, se ve como el negro deslavado, que ya sabemos que por eso fue la composición de cian, la gente de amarillo, para negro sólido. Y así es como a la hora de la impresión, estos textos, sí vamos a tener una plasta sólida, pero no vamos a tener un problema de registro con los elementos pequeños, con los textos, con las líneas. Espero este video te funcione. si llegas a tener este tema de textos blancos sobre plastas negras.